El campo corto permitió que avanzase hasta la tercera alcántara. Está sacando batazo peligroso de Gita al bosque derecho. Va anotando la primera carrera del partido. Ese es un hit y lo era 100% carne de res y cerdo con la garantía de Central Romana Corporation. Rompen el hielo los tigres y se van adelante una por cero con este cañonazo de Franco.